Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Blanca y hoy vengo con un nuevo vídeo en el que vamos a hacer la review del 50º kit de los Sims 4 que es el de decoración vegetal, ¿vale? Yo de momento lo estábamos llamando habitaciones florales o florecientes porque no teníamos la traducción, o al menos yo no la había visto, pero es decoración vegetal, me parece ok aporta más vida a tu espacio, reverdece fácilmente tu casa y lleva parte del exterior al interior que gracia, ¿no? Esto, ¿vale? Estanterías, mesas e incluso lámparas se convierten en elementos decorativos vivos con encantadoras adiciones vegetales y esto es verdad porque las mesas, vimos una que a mí me moló un montón que fueron estas y sobre todo las alargadas, esta de atrás yo creo que es muy chula y esta tengo muchas ganas de ver y luego estanterías, lámparas, etc. Las plantas colgantes y en macetas transforman cualquier estancia en un pedacito de paraíso la vistosa vegetación sustituye incluso a las cortinas y la decoración mural, que esto también lo vimos porque recordad que esto ya lo, o sea, esto que estoy leyendo ya lo teníamos, ¿vale? Lo único que fue la traducción del inglés con tantos tonos verdes parecerá que vives en un invernadero, pues sí, la verdad que puede ser llena tu casa de alegres, sosegantes plantas, disfruta de un exuberante y relajante ambiente rodeándote de plantas con detalles inesperados y una belleza natural, ¿vale? Bueno, para belleza la nuestra y luego las plantas, pues sí, pueden ser muy cucas. Basta ya de esto, vamos a entrar y vamos a ver todo lo que nos trae Muy bien, pues estamos aquí en este solar donde vamos a ir colocando todo lo que veamos Esto de los kits es una maravilla, así que tenemos que filtrar y ver que pertenece a este kit que de momento parece que es todo esto que aparece aquí Vamos a empezar por la mesa que yo estoy muy contenta, esta es la mesa que yo os decía Luego vamos a ver los colores que tienen, ¿vale? A ver, esta es una estantería Vamos a ponerlo todo Uy, todo por aquí Esto, es que yo no sé si con esto podremos hacer algo Uy, va, uy, va, uy, va, que necesito pared, maripilis Para esto necesito pared Vamos a poner una pared A ver, ¿cómo se me ha olvidado poner una pared? Así Yo creo que así ya valdrá Venga Volvemos Vamos a coger estas cosillas Mira, es que fíjate, ¿eh? Que hacen de cortinas, que fuerte, que fuerte Vamos a ver, había otra Eh, ch Usted no se me escapa Vale, y para esto necesitamos por las mesas, ¿no? Por ejemplo, esto aquí Esto necesitamos un techo El cual no tenemos Por favor, que tenemos habitaciones, ¿eh? Por favor What do we have here? Vamos a ver Vamos a ver, que esto es muy importante Ahí Vale, esta planta No tengo ni idea De dónde se coloca Por favor La he hecho un poco más pequeña Para colocarla dentro de una habitación Porque si no chocaba por todos los sitios Habrá que poner las paredes más altas Esta la voy a colocar aquí Voy a usar esto Uy, que monadas Por favor Vale, pues ya tengo todos los elementos colocados Así que ahora Vamos a ir viéndolos uno por uno Más tranquilamente Por favor Muy bien Aquí tenemos la mesa Que esta mesa me flipa Porque me parece algo súper original Y que no había visto antes Con mods ¿Sabéis? Porque si lo hemos visto con mods Pues ya no me parece tan original la cosa Pero esta sí Y me parece Pues muy bonita Y que puede quedar muy guay Esto Me gusta Mira la mesa rosita Mira la mesa rosita Que graciosa queda Esto me mola La verdad No os voy a mentir Después tenemos Estas plantillas Así con las raíces En diferentes tonos Bien Me parece bien Me gusta este Por ejemplo Así las plantillas Bueno Pues oye Para decorar Luego la misma mesita Con los mismos tonos Guays Me molan Me molan los tonitos Estas dos mesas Me parecen muy cucas Me parece muy guay Aquí no sé si se podrá poner una silla Es mi duda No Con esta no Y con esta Tampoco Me estás cargando ¿Cómo que no se puede poner sillas? O sea Esto es solo para A ver por favor No se puede comer en estas mesas Pues que ridículo ¿No? Esto que sea solo para decorar Yo quería comer en estas mesas Pues no se puede No me gusta A ver Vamos a pasar a la estantería Porque De verdad Me enervo Con estas cosas Bueno La estantería Pues bien Bonita Es Pues 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 chula ¿No? Pues que vamos a decir De la estantería Vamos a ver Esta florecilla A ver No me voy a entretener mucho Con estas cosas Porque es que Al final Pues ya lo vais a ver Son plantas Creo que hay un montón de mods Que nos pueden facilitar Estas plantas Pero yo No suelo usar mods ¿Vale? Yo como no uso mods Pues Tengo que Tirar De Contenido de los sims Entonces pues esto Para la gente con PSP Esto me parece chungo Prefiero mil veces más Estas que son un poco más apagadas Pero bueno Y las mascotillas Los cerditos Los perritos Me parecen muy graciosos Yo pues eso Tengo que tirar de mods Porque luego veo A gente Como Jen Birdie Por ejemplo Que tiene un montón de mods Y les queda en la casa Monísima Y digo yo Pues porque no la uso Oye la estantería Guay Me recuerda Al frigorífico De vida en el campo Bien La estantería Me gusta más esta Por ejemplo Lo veo mucho más campestre Aquí pensaba yo Que igual podíamos Hacer algo Sabes Trabajar De algo No lo sé Esto Yo creo que no Que es simplemente decorativo Esta es otra De las estanterías Que me parece chula Pero tampoco sé Donde la colocaría Sabéis Como delante De los ventanales Estos industriales Que tenemos Pero si no Donde colocáis Semejante estantería Sabes Es que Estas Estas también son grandes No os creéis Que son pequeñas Ay que bonito Este Me encanta el negro Uy Si 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 Uy Y este Y este también Este también me gusta mucho Vamos a ver esta Estas son lámparas Ojo Es que no estamos No estamos aquí cayendo En la cuenta De que esta Son lámparas Me gusta mucho Esta negra El look industrial Que le da Con el loft industrial Todo junto Pues Pues ni tan mal Que más tenemos Por aquí Este jarroncito Que gracioso Bueno Bien para decorar Para decorar Aquí tenemos De los frutos Esto como leche Se llama Vamos a ver Por favor Árbol de cítricos Alegría de vivir No esperes A que la vida Te de limones Ve y cógelos tú Este arbusto De cítricos De gran belleza visual Se convertirá En tu media naranja Vegetal No lo dudes Y hazte con uno Enseguida Vale O sea que No nos dicen nada Simplemente nos dicen Que es un árbol de cítricos Que como podemos observar Pues efectivamente Tiene como unas naranjillas Vale Así que Pues bien Nos pareces bien Árbol de cítricos Vamos a ver Que colores tienes Ay mira que limones Vale Yo decía Porque solo me dicen Limones y naranjas Y aquí aparecen Naranjas Pero este ya Pueden ser limones Perfectamente Aquí una estantería Para el baño Esto va ideal Una estantería Para el baño Uy que bonita Esta Fíjate Así Que bonita Aquí El olivito O el bonsai Este No me va mucho Todo se ha dicho Que este arbusto Así como grande A mi no me convence Es una rosa Del desierto Este adorable Bonsai Es un bonsai De rosas del desierto Está aquí Para llenarte Y alegrarte La existencia Ya Pues No se que deciros Por aquí tenemos A una cachopanta Que Pues me gusta Me gusta Porque esto Para las jardineras Esto para el jardín Va a quedar Super bonito Me gusta esta Así con las raíces Con el tronco Más oscuro Muy guay Así Con esto Que cae Hace como un puente Hace como un puente Bueno pues muy bonito Será para el agua Que se sobre No se La verdad No se para que será Aquí Estas Enredaderas Que nos sirven De cortinas Uy que bonitas Estas No Estas Estas Me molan más Me han molado Estas Estas me han gustado Pues estas Enredaderas Bien monas Y por último De la pared Tenemos esta estantería Pues que ya La habíamos visto En varios colores Habíamos visto esta Yo creo Pues bien Pues bonita Bien Vale Vamos a pasar Porque aquí He colocado dos plantas Que quiero enseñaros Una ha sido esta Que he tenido que hacer Un poco más pequeña Con las interrogaciones Para que me entrara Porque yo creo Que este es para Pues obviamente Paredes muy altas Vale Entonces la he hecho Un poquito más pequeña Y me gusta Me parece guay Me gusta Me gusta Queda mucho mejor aquí Que los renders De la publicidad Dios mio Mucho mejor O no se Yo siento que Ya una vez en el juego Queda mejor Y luego está este A ver por favor Puedo yo Que es una lámpara También Me gusta Con el toque industrial A mi me están molando Así De negro Y tal Pues bonita Bonita También para Paredes altas O bueno Donde queráis vosotros Ponerlas Vamos a ver Las habitaciones Porque estoy viendo Que aquí están Utilizando las mesas Pues eso De decoración Es decir Que no puedes hacer nada En estas mesas Lo mismo con la estantería Con la otra estantería Pero esta me lo esperaba Las lámparas Las cortinas Como estáis viendo Madre mía Aquí te quedas Sin oxígeno Para respirar En una habitación Como esta Eso sí Me parece súper bonita Una habitación Como esta Si quieres tener Como un invernadero Dentro de casa Muy guay Considero que Hay muchos mods Que te pueden dar Esto ya Vale O sea Esto es para gente Pues que O bien que sea Coleccionista De los Sims O que como yo Utilice apenas mods Bueno Pues es para Es para nosotros Para este tipo de personas Estas sillas Asiento exterior Pues chicos Como no haya venido En la nueva actualización La verdad que No las tenía yo Fichadas En fin Who knows Bueno Pues eso Lo que os iba diciendo Ay me mola esta A ver a mi la primera Esta Y la última Me han molado un montón Esta Es que A mi todo lo industrial Con estas plantillas Me pega un mogollón Me parece super chula Esta habitación Mirad Que maravilla Voy a quitar esta De aquí atrás Para que veáis Para que veamos Como queda Sin nada de fondo Que lo tal Que pasada Que bonita Que bonita Aquí con el ordenador Ah no Que no podemos trabajar En esta mesa Me parece Eso fatal Os lo digo Eso me parece Que no lo entiendo No lo entiendo Que te cuesta hacer Esta mesa Apta para comer De verdad En fin Esta lo entiendo Porque es como un poco raro Que te puedas entrar aquí Con todo esto Pero esto Aquí hay hueco Para una silla En fin Habrá que probar Con Con los trucos A ver si se puede poner Una silla Y la aceptan Pero yo creo que Por la forma de la mesa No va a ser así Bueno Simplemente quería Que veis un poquito Lo que trae este kit Yo creo que no trae Ninguna pared No No trae paredes ¿Vale? Así que nada Pues oye Espero que Os haya gustado Este vídeo Cortito Imagino que habréis visto 80 ya De este kit Muchísimas gracias Por ver el vídeo Suscribiros al canal Y decidme Si vosotros también Os vais a comprar este kit O no Que os parece Etcétera Ya sabéis que siempre Me encanta leeros Aunque no Si me conteste Pero yo lo intento Si me intento contestar Y bueno Pues eso Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego